Condenamos, repudimos, rechazamos rotundamente lo que sucedió el día de ayer con hermanos militares y delincuentes que usen armas de juego. Esperamos inteligencia de la policía y las Fuerzas Armadas no pueden detectar, saber qué está detrás de esto. Y directamente instruye que vayan a investigar, que se movilicen, ojalá podamos detener, tiene que detenerlo, o sea, la policía y las Fuerzas Armadas, a quienes acribillaron, esto ya no es un disparo, sino es como un rematarlo eso. Dos militares con grado de sargento que respondían al nombre de Fidela Chávez Guarino y Vladimir Ciñaniticona y formaban parte de los operativos de la unidad de control aduanero, fueron victimados con disparos de armas de fuego tras ser emboscados por contrabandistas, luego de operativos en que habían arrebatado cinco vehículos indocumentados. Este hecho se produjo en la comunidad Cahuana, en el municipio de Zavalla. Hay dos mujeres arrestadas con fines investigativos que supuestamente son propietarias de algunos de los vehículos retenidos. El presidente Evo Morales anunció un proyecto de ley para la lucha contra el contrabando. Acción en ilícitos flagrantes de contrabando. Enciso uno. Las y los servidores públicos de las Fuerzas Armadas, en caso de ilícitos flagrantes de contrabando, tendrán la facultad para practicar la aprehensión y arresto, porque hasta ahora no están autorizadas las Fuerzas Armadas a detener a los contrabandistas. Recordar que la muerte de estos dos militares se da casi cuatro meses después de la muerte de un joven que supuestamente conducía un camión con contrabando. El pasado 2 de marzo, en la zona de Achicarriba, en otro hecho, cuatro patrullas interceptaron un camión con contrabando que luego les fue arrebatado al ser atacados a pedradas por unas a 50 personas. En diciembre, unas a 60 personas se vieron involucradas en el asalto armado a las instalaciones de la Aduana Nacional de Bolivia, en la localidad de Tambo Quemado, para llevarse mercadería que estaba incautada en los almacenes. Lamentablemente, dos efectivos de las Fuerzas Armadas han sido brutalmente asesinados, pero las Fuerzas Armadas distraídas en otro tipo de actividades, hecho que rechazamos totalmente. Por eso es que hoy estamos presentando una petición de informe al ministro de Defensa para que le explique al país por qué no cumplen su rol constitucional y por qué se ha tenido que dar esta baja. que conjuntamente con otras unidades como la Fuerza Especial de Lucha contra el Climen, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, la DINAFRON, el DASI, se han constituido al lugar, están realizando las pesquisas necesarias, patrullaje para capturar a los presuntos delincuentes. La policía ejecuta patrullajes por el municipio de Zavaya y otros sectores para dar con los autores del asesinato de dos militares de la unidad de control aduanero. Estos fallecieron por impacto de bala producido por contrabandistas cuando estos fueron interceptados. Este hecho se suscitó el fin de semana. Gente del DASI están trabajando, haciendo las pesquisas, el seguimiento, también han procedido a realizar los levantamientos legales de cada cadáver, uno en carretera y el otro en el hospital. Los resultados de los mismos todavía están por determinado. Producto de estos hechos, tres personas están investigadas. Aparentemente se trataría de la dueña de los vehículos de contrabando. Inicialmente existen incluso dos asestados, o tres, dos varones y una mujer, que preliminarmente con el fin de obtener mayores indicios y con sus entrevistas determinan si hay un nexo entre las personas. Un contingente de 50 personas, entre efectivos de la Fuerza Anticrimen, Felquene y Diprobe, llevan trabajos de rastriaje. Mediante un comunicado, la cartera de defensa pide una investigación exhaustiva para ver con los responsables de estas muertes.